Buen día y esta semana pues novedades en el caso Lava Jato dos o tres cosas que realmente ponen en grave riesgo, todo el accionar que se ha venido desarrollando en torno a este proceso anticorrupción que se ha desarrollado a través de la fiscalía y que nosotros hemos venido objetando en muchos sus aspectos porque consideramos que gran parte de las declaraciones y todo lo que se ha obtenido vía colaboración eficaz realmente lo que ha venido a ser al final es sencillamente un nivel de persecución política. Pero vamos a ver lo que ha dicho primero Marcelo Odres. Marcelo Odres ha dicho que primero lo que nosotros hemos venido diciendo ya hace mucho tiempo, que los aportes de campaña no solo eran delitos en el Perú sino hasta este año porque la ley que convierte en delitos los aportes de campaña no declarados recién se ve en diciembre del año pasado. Pero lo que ha dicho Marcelo Odres es sencillamente que los aportes que él ha dado, que la empresa Odres ha dado para las campañas políticas nunca fueron delitos. Primer elemento, que como le digo ya lo habíamos venido a nosotros indicando hace mucho, pero que lo utilizan mediáticamente los fiscales dentro de su actuar histriónico, pues acudiendo a cámaras, lanzando titulares, que podrían estar dirigiendo quizás un medio de comunicación, un director de medio de comunicación, pero en fin. Decía, primera declaración puntual de los aportes de campaña que han entregado a los partidos políticos a no fonderan delitos cuando los dieron. Segundo elemento que ha señalado, que los aportes que se han dado a través de la caja 2, esta caja bastante conocida que supuestamente según el fiscal Pérez era para pagar sobornos, para pagar todos los actos de corrupción en el país, no contenía fondos ilícitos, que eran fondos obtenidos producto de las ganancias de la empresa. Nosotros lo señalamos la semana pasada, porque resulta que esta caja 2 formaba parte de la empresa y de la contabilidad, por lo tanto pasaba por un proceso íntegro. Otra cosa es que los ingresos a toda la empresa y cómo nos distribuía entre caja 1, caja 2, caja 5, en fin, muchos de ellos provengan de los sobrecostos que se han dado a las obras, de estas ampliaciones presupuestales, de costos, en fin, todo lo que se viene hablando, que es otro tema. Pero señala hoy que los fondos que ellos han distribuido para aportes de campaña provienen de la caja 2 y la caja 2 no contiene dinero ilícito. Es decir, dos elementos que prácticamente derrumban toda la tesis fiscal para el tema de lavado de activos, le dije. Para el tema de lavado de activos, tienes que probar que los recursos que estás considerando como lavado de activos han provenido de un fin ilícito, de una actividad ilícita, que además el perceptor quien recibe la donación o el aporte tendría que conocer o presumir que esos fondos provenían de fuente ilícita. Pero con estas declaraciones que acaba de dar Marcelo Ode, indicando que no era delito los aportes y que los fondos de la caja 2 no provenían de ningún fondo ilícito o de un tema ilícito, sencillamente derrompe todo el esquema de lavado de activos, que prácticamente es el único sostén que tiene el fiscal Pérez, porque él muy bien sabe que los aportes de campaña no son delito y todo el resto, organización criminal tampoco, todo el resto se le cae, se le desmorona. Es por ello que en este último pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori, acumuló una serie de delitos menores, pequeños delitos, y los ha sumado como si fuera un dominó, para tratar nuevamente de generar titulares, después de aportar, como acostumbran siempre, de un pronunciamiento del poder judicial respecto a este pedido. Ese es el primer elemento, les decía, que hace tambalear toda la investigación del caso de Manhattan. El segundo elemento es que Barata, el gerente que dirigía la empresa, ha señalado que ya dijo todo lo que tenía que decir. Pocas palabras, ya no va a decir nada más. ¿Y qué cosa es lo que ha dicho? Todo lo que ha venido diciendo, es lo que acaba de decir su ex jefe, Marcelo Ode, que no era delito, porque el fiscal se empecinó durante todo ese tiempo en buscar persecución hacia políticos, y no perseguir el delito de los autores de la organización criminal, desde Odres, con Marcelo Ode, con Barata, las consorciadas, que eran toda la estructura criminal dentro de este sistema de corrupción que provenía de Brasil y que había enquistado en el país. Es decir, por andar persiguiendo políticos por algún interés, quien sabe de qué, se le puede derrumbar todo en casa. Con esta sola declaración de Odres, se cayó todo el tema de la Ode de Activos, porque ahora es muy difícil que el fiscal Pérez pueda aprobar, o el fiscal Vela puedan aprobar que realmente provenían de fondos ilícitos, porque es la única posibilidad de poder ya tener uno de los elementos necesarios para agudir el clave de activos, en el caso sobre todo, los casos emblemáticos de temas políticos, ¿no? Porque el otro elemento que tendrá que aprobar, y yo creo que es más difícil aún, como le digo, es que tendrá que aprobar que realmente quienes recibieron los aportes conocían o presumían que provenían de fuente ilícita, cosa que es aún mucho más complicado de probar. No la tiene fácil, va a ser bien complicado, que pueda aprobar más aún con estas dos declaraciones que sencillamente, como le decía, tiran abajo todo. Y como si esto fuera poco, una de las consociedad ya nacional de la organización criminal, que movía a Barata, movía a Marce Nodo, que es Graño y Montero, y que se lo acusaba casualmente de pertenecer a esta organización criminal, ha anunciado que está demandando al país por una millonada de dólares. Es decir, todo el castillo se cae. Y eso es cuando está mal trabajado el tema de la investigación. Cuando hay más una visión política que una visión técnica, como corresponde a una investigación de este tipo. Lo que puede ocurrir, yo creo que es bastante probable que ocurra, es que si esto, no sé, por magia puede hacer Pérez y Vela, que llegue a convertirse en una acusación fiscal y a formalizarse una denuncia entre el Poder Judicial, muchos de los supuestos colaboradores eficaces que ya tienen los beneficios, que no van a ser denunciados, que en el futuro no se les va ni a ellos a denunciar, ni a investigar, ni a sus empresas, ni a los ex funcionarios, ni a los actores funcionarios, sencillamente se van a desecir. ¿Por qué es posible? Que ante el Poder Judicial y a la sede judicial, muchos de los colaboradores eficaces dirían, ¿sabes qué? Señor juez, mi declaración la hice bajo extorsión, bajo presión, y por tanto no tiene validez. Con lo cual, pues, toda la estructura de esta, yo le decía la semana pasada, propia, pues, de tal nivel de ficción que podría de lo más bien pasar a una etapa, una saga tipo Star Wars, en fin, ¿no? Este, se derrumbaría, ¿no? Imagínense, el principal actor, Marcelo Odes, indicando que no era delito, cosa que hemos venido diciendo en los aportes de campaña, con lo cual, por tierra, todos los argumentos contra temas políticos, indicando que los aportes de la Caja 2 no provienen de la fuente ilícita, se desarrumba todo. Si además, ya se acabó la historia con Barata, ya no habrá más visitas de cortesía a Brasil, porque ya dijo que ya todo lo que tenía que decir ha dicho y todo lo que tenía que decir es lo que ha querido preguntar convenientemente el fiscal Pérez, que corresponde a temas políticos, que siempre hemos dicho nosotros. Son temas, básicamente, de persecución. El tema está tambaleando totalmente y al extremo, que ya no sabe qué hacer, creo, la fiscalía, porque ahora ha comenzado a levantar refritos y aparece, en realidad, los argumentos aparecen propios, pues, de un mozo con gozo sobre el Chacar Paso, no puro refrito. Ha vuelto a sacar el tema de reflexión democrática. Ustedes recordarán que hace unos años se indicó alguien del dicho, creo que fue la República, que algunos congresistas habían sido financiados a través de esta organización de reflexión democrática. El hecho es que esta organización no financió, capacitó, y los candidatos que en ese entonces estaban postulando al Congreso, se hizo un concurso, y el concurso no llevó a cabo cualquier tipo de vecino, sino se hizo entre los rectores de las universidades privadas. Entonces, se les preparó para tener consistas, supuestamente, de calidad. Hubieron de todas las tiendas políticas. El único partido que no integró este equipo, este grupo de candidatos en ese entonces para postular al Congreso fueron los del sector de hoyante humana, que no les interesó entrar en el tema de capacitación y ver lo que se dio, ¿no? En fin, no hay ahí nada que arguir. Eso de ese humo que está lanzando ahora Pérez, de que se les ha financiado, es el refrito de hace unos años en el cual se demostró que esa organización no gubernamental, tengo entendido, solamente tuvo por finalidad capacitar candidatos y no a cualquier candidato, sino a candidatos de todas las tiendas políticas y fueron los candidatos seleccionados a una comisión de rectores de las universidades privadas y lo que se hizo fue capacitó y se dio cierto apoyo, pero nunca se les entregó dinero a estos entonces candidatos al Congreso. Yo creo que realmente son anotazos de ahora esto, sumado al tema de los delitos menores que trata de acumular, que en realidad son de difícil probanza, ya nos lleva a vislumbrar qué es lo que se viene y que realmente el humo comienza a desvanecerse y veremos pronto, pues, cómo se cae, creo, todo este proceso y lamentablemente por temas políticos se cae luego de haber controlado impunidad a los reales autores de estos crímenes, a los reales integrantes de esta organización criminal. Vamos a una pausa comercial y regresamos con más comentarios. Gracias. Gracias.